Hoy tenemos por lo menos un 30% menos de abejas que antes y a nivel mundial la cifra ya está cercana al 40% y diremos, ah entonces pues es un fenómeno de todo el mundo, sí, es un tema de supervivencia, siempre lo digo, no encuentro nada más cercano a un apocalipsis al día que no exista una sola abeja, porque entonces yo creo que la humanidad va a tener muy poquito tiempo para seguir existiendo. Primero, no identifiquemos a las abejas como un enemigo, número uno, número dos, siembre flores en tu casa, no dejes de sembrar flores, número tres, cuando veas una abeja regálale un poquitito de azúcar, estás haciéndole mucho bien a su colmena y sobre todo favorezcamos esta comprensión de qué importantes son para la humanidad.